Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Escrivá, por comparecer aquí hoy otra vez y por su exposición de la valoración de AIREF de este plan presupuestario remitido por el Gobierno. Como siempre, una valoración muy detallada y muy solvente. Me sumo también a la demanda planteada por el anterior portavoz para que nos remita, si es posible, antes de la comparecencia, en próximas ocasiones, la valoración del plan presupuestario con este detalle para poder afinar un poco mejor las preguntas, pero, en todo caso, agradecemos mucho este trabajo porque, desde luego, es muy útil. La AIREF avala, como dice el señor Escrivá en su presentación y, bueno, ya lo dijo públicamente esta semana, avala el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas y considera factible las medidas planteadas dentro de este plan presupuestario. Esto es algo que acaba de decir aquí, manifestamente, viene en la presentación, viene en el documento y no sé qué es lo que los portavoces de Ciudadanos no entendieron de la presentación que hizo el señor Escrivá. No sé si es que no estaban escuchando o no querían rectificar la intervención que tenían prevista, porque yo, la verdad, es que me he quedado a cuadros. Dicen que no cuadran las cuentas. Lo que no les cuadra es la realidad con lo que ustedes tienen ahí escrito en su intervención, porque la realidad es una muy diferente a la que ustedes han manifestado en su intervención previa. El plan presupuestario del Gobierno, como decíamos, que ha remitido a Bruselas, incluye las medidas pactadas con nuestro grupo parlamentario y nos parece que significa la oportunidad para revertir las políticas de austeridad que llevaba poniendo en marcha el Partido Popular en la anterior legislatura. Nos parece una buena oportunidad. Obviamente, nosotros que ya hemos abrido más allá, tanto en el incremento de ingreso como en las medidas de gasto y también mayor flexibilización en el objetivo de déficit, como ya manifestamos en varias ocasiones, pero bueno, nos parece que es un plan presupuestario que, desde luego, da un giro a la política presupuestaria de este país. Un giro en materia de ingresos, porque plantea un incremento de los ingresos públicos sobre el PIB, lo cual nos parece uno de los objetivos fundamentales que tiene que tener la política presupuestaria de un país donde hay una brecha con respecto a la media de la Unión Europea de ocho puntos, eso nos parece fundamental, y bueno, donde plantea una nueva senda de déficit que, desde luego, no es la que nosotros queremos, nosotros querríamos que se presionara un poco más, que se intentara negociar una senda de déficit más flexible con la Comisión Europea, pero que, bueno, al menos no es esa senda del Partido Popular que era totalmente inasumible, porque, de hecho, no se podía cumplir, y esto era algo evidente, y de ahí que las previsiones ya que teníamos antes de la moción de censura indicaran que no se iba a cumplir con el objetivo de déficit y que nos íbamos a quedar en el 2,8 de este año, que finalmente es lo que se negoció con Bruselas. Lo que se negoció con Bruselas fue algo que ya estaba constatado en las previsiones, y, bueno, luego en 2019 sale ese nuevo margen. Lo que no entiendo entonces, y eso es algo que, obviamente, no es para el señor Escrivá, sino para los portavoces del Partido Popular, que también intervendrán después, es por qué, si ellos mismos ya consiguieron, ya habían implementado las políticas para acabar con un déficit del 1,8, ahora no quieren aprobar esa nueva senda de déficit, que lo único que sirve es para consolidar, para, de alguna forma, poner negro sobre blanco lo que ellos ya habían hecho previamente cuando estaban en el Gobierno. Y lo que me gustaría saber, por parte del señor Escrivá, es cuáles son las consecuencias para la política presupuestaria de este país de trabajar el nuevo presupuesto con los objetivos de déficit anteriores, porque aquí lo que plantea en el documento de la IREF es con los nuevos objetivos de déficit. Entonces, querríamos saber qué pasaría si Ciudadanos del Partido Popular tumbaran esa nueva senda de déficit presupuestaria planteada, que es algo que, bueno, sería totalmente inusitado y que en la Comisión Europea no lo entenderían. O sea, cómo puede ser que hemos negociado un nuevo objetivo de déficit y ustedes lo tumban aquí en el Congreso. Es decir, es un acto totalmente antipatriótico, como también es antipatriótico ir a la Comisión Europea a denunciar los presupuestos de España. Entonces, queremos saber qué implicaciones podría tener a nivel presupuestario ese bloqueo por parte de estos partidos a la nueva senda de déficit. Y, bueno, gracias al acuerdo, como decíamos, se cambia esa vía de reducción del déficit, de la vía de reducir gasto, que era del Partido Popular, a la vía de aumentar ingreso. Y aquí se plantea una serie de medidas de ingreso que la IREF considera factible, como considerábamos anteriormente, que es la vía por la que nosotros apostamos, que es la que viene reflejada en el artículo 31.1 de la Constitución, como siempre nos gusta recordarles, es el artículo en el que se plantea la progresividad fiscal del sistema tributario español. En este sentido, ¿qué impuestos tienen, según la IREF, mayor recorrido recaudatorio, de los que vienen aquí, y qué opina en concreto de la articulación que se le ha dado al impuesto de transacciones financieras, que es algo de transacciones financieras, que es algo que nos interesa bastante? También nos gustaría saber qué opina la IREF del impuesto a la banca, que finalmente no ha sido descartado por el Gobierno para estos presupuestos, pero que nosotros consideramos que para próximos presupuestos o para eventuales necesidades de ingresos por parte de la Administración habría que poner en marcha, porque creemos que es un impuesto con mucho recorrido. Las medidas que vienen en este plan presupuestario de ingresos van, básicamente, a acabar con los privilegios fiscales de unos pocos, que es lo contrario a lo que plantean Ciudadanos y el Partido Popular cuando intentan denunciar este presupuesto por ir en contra de la clase trabajadora y las clases medias y no sé qué más cosas dicen. Este presupuesto lo que busca es, precisamente, acabar con los privilegios fiscales de unos pocos en este país, que son los que más tienen y menos pagan. Respecto al SMI, creo que es algo interesante que comentar. Destaca que generaría 1.500 millones de ingresos en la Seguridad Social y es algo que hay que poner en relieve, porque, precisamente, este incremento del salario mínimo interprofesional va a servir para cerrar ese agujero en la hucha de la Seguridad Social que generó la reforma laboral del Partido Popular previamente. O sea, con esta medida del salario mínimo interprofesional vamos a conseguir, precisamente, equilibrar las cuentas de la Seguridad Social que llevan maltrechas por sus políticas en la legislatura anterior. Pero también plantea un impacto, esa diapositiva en la que hace referencia el impacto en términos de empleo, que tendría la subida del salario mínimo. Y, bueno, yo aquí querría discrepar y plantearle la siguiente duda. Un incremento del salario mínimo interprofesional, es cierto, puede tener un impacto en el muy corto plazo, en los empleos de menor valor añadido, los empleos más precarios que están por debajo de esa cifra, pero, a la vez, puede implicar un incremento del consumo, como usted señala aquí, creo que es un 0,1%, y eso, a la vez, puede derivar en la creación de nuevos empleos. Además, puede derivar en la creación de nuevos empleos de mayor valor añadido. Al no permitir que haya empleos por debajo de esos 900 euros, precisamente, los empleos que se van a generar tendrán que tener un mayor valor añadido y mayor productividad para adaptarse a esta subida del salario mínimo. Querría que me expresara el señor Escrivá qué opina, no tanto en el corto plazo como en el medio plazo, del impacto que puede tener, en términos microeconómicos, este incremento del salario mínimo interprofesional. En estos presupuestos se incrementa el techo de gasto por encima del PIB nominal. Sin embargo, tenemos que decirlo también, nuestros presupuestos, y estos presupuestos, como dice el plan presupuestario, implican una reducción de tres décimas en el conjunto del gasto público respecto a PIB. Nosotros creemos que hay que ir cerrando la brecha que también existe en cuanto a gasto público respecto a PIB con la media europea. Sin embargo, obviamente, revierte la tendencia que había planteado el Partido Popular de una reducción sistemática y que implicaba la jibarización del estado del bienestar en nuestro país y que era lo que venía en su programa de estabilidad que le habían remitido a Bruselas. Obviamente, eso lo revierte, pero nosotros creemos que se podía haber ido más lejos para ir reduciendo esta brecha de gasto PIB que tenemos respecto a la media europea y equiparar nuestro estado de bienestar al de los países de nuestro entorno, que es un poco lo que creo que todos y todas deberíamos querer conseguir. Respecto… Bueno, quería preguntarle a la AIREF si considera que la política expansiva, la política de gastos planteada en los presupuestos es equilibrada con la de ingresos, pero bueno, ya lo ha dicho que sí, si tiene algo que matizar al respecto que lo haga, pero ya lo manifiesta en el documento. Y no sé si cree que podrían estas políticas de gastos que están dentro del plan presupuestario estimular la demanda interna en relación con lo que planteaba del SMI y también las políticas de gasto, cómo pueden impactar en la demanda interna, porque creemos que ahora mismo, en un contexto que es el que viene también en las previsiones macroeconómicas, que lo ha expresado el señor Escribá en su intervención, de un contexto internacional poco favorable por la desaceleración a nivel global y también por los problemas que hay con el comercio internacional, las crisis que se puedan derivar en el comercio internacional, pues querría saber si no cree que es el momento de aprovechar ese tirón de la demanda interna para que empiece a tirar del crecimiento en lugar de depender exclusivamente de las exportaciones y de la devaluación interna, el turismo y demás factores que tiraban del crecimiento hasta hace poco. No voy a añadir mucho más, simplemente nos gustaría saber, respecto a la deuda, si cree que el problema de la deuda, que ahora puede agravarse por la previsible subida de los tipos de interés por parte del Banco Central, que ya se ha comentado, si cree que esto es un problema español, italiano, francés, o si cree que es un problema europeo, y cómo se podría abordar este problema que compartimos muchos países en la Unión Europea desde una perspectiva más global, si se habría que plantear algún tipo de reestructuración ordenada, qué opina el señor Escribá sobre este asunto. Y, por último, ya cerrando, alguna vez manifestó aquí que con el anterior Gobierno del Partido Popular la AIREF tenía problemas para acceder a la información, para poder evaluar las políticas presupuestales y realizar sus informes, y queríamos saber si con el actual Gobierno ha cambiado esa dinámica y esa problemática a la hora de acceder a la información que tenía con Hacienda. Y ya está, no voy a añadir nada más, simplemente valorar este informe de la AIREF por lo completo que es y valorar también este plan presupuestario remitido a Bruselas como un plan en el que cuadran las cuentas y que va a servir para revertir la dinámica de austeridad del Partido Popular y de Ciudadanos. Muchas gracias.